Yo cuando como eso me salen granitos. Tenemos que hablarle a tu tía para que sepa que te recogí. Mira, aquí tengo uno. ¿Sabes qué es bueno para esto? ¿Sabes una cosa? A esta niña me encantaba. ¿Me tenías loca? ¿Sabes? ¿Sabes? Tía, te lo juro que Adán me agarró y me obligó a hacer cosas que... ¡Cállate! Supongo que no hay nada en PNL para esto, ¿verdad? Chulé. ¿Quién? A tu madre. ¿Le vas a decir a mi mamá?